Amigos son los que traigo colgando nomás dice el corrido ¡Márquenle mavo y suena! No es el marco Lo que importa todo el tiempo es el retrato Me relajo Todo el tiempo me navego un perfil bajo En la orilla O en la brasa y ando de aquí para arriba Tanto pilas Cuando el semáforo da luz amarilla Y amigos son los que traigo colgando nomás Contados son los que me han demostrado su estimo Y vivo Solo pa' mi familia nomás En la bola me distinguen nomás con verme a la moda Hay personas que con verme mi presencia se incomoda Me fastidian que me miren todo el tiempo con envidia Ese efecto La uso casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta nomás Si me ven que no gozando y quedan más penitas Sus manita se los señalas a chambear Es mi aspecto Es mi forma de tratarlos con respeto Si al de arriba Si al de abajo yo uso la misma saliva Mi familia Mi trabajo y un San Judas que me cuida Muy discreto Aunque a veces me gusta ser muy inquieto Y una persona en la que me acompaña nomás Y pa' que sepan ahorita de una vez les digo Soy amigo Y también me besa por tu armar Enjalado Con mi compa y hermano de buen grado Con un vino Quiero saludar también al compa Lino El de Denver El de Denver Colorado sabe que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla Estamos al cuarto de milla Con pa' Camilo y el pan y que San Luis está Con la verde y también con el R cortito Listo Siempre pilas para trabajar Y quedamos pues con el hombre El hombre del equipo Zona Grupo Acción Ahí quedamos